Aquí quiero brindar con mis niñas porque están muy emocionadas que les dije que cumplimos 12 años de novios o juntos o enamorados o en nuestra historia, Carlos y yo. La verdad es que tenemos 12 años juntos y han sido dos años muy bonitos. Entonces me dicen que aunque hay un video en puro glow donde cuento la historia de Carlos, no es lo mismo a que ellas hagan sus propias preguntas. Y estoy totalmente de acuerdo, así que arránquense. ¿Estás lista? Estoy lista, sí. ¿Me puedo reservar el derecho de contestar o no? Aquí no. Ok. Si empezamos con lo primero. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos cuando los dos estudiábamos en el American School de Guadalajara. Él estaba tres años más arriba que yo y todos los de su grupo eran súper inclinados a todo lo artístico, entonces iban a conciertos, iban a obras de teatro, hacían obras de teatro. Y entonces yo, claro que de mi totera, andaba siempre observando hasta que se dieron cuenta que yo podía cantar. Entonces me incluían en sus obras de teatro que armaban en la escuela. En el American School hay mucho de eso, ¿no? Es como que te impulsan a que saques toda tu onda artística. O sea que el amor se dio tras Bambalí. Pues no, porque yo era, la verdad es que yo estaba bastante chiquita y Carlos tenía a su novia Miriam. Es que yo estaba muy chiquita y yo veía a Carlos y a Miriam y yo los coloqué justo en ese pedestal de la pareja padrísima que se aman y se llevan increíble. Yo algún día tendré un novio así o una... No, 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 jamás lo pensé así, pero realmente decía yo quiero una relación como la que veían ellos. Entonces yo cuando pasaron los años y me acordaba de Carlos, lo recordaba siempre con ella, pero nunca como de Carlitos. Bueno, ¿y luego se conocieron y...? Pasaron muchos años, no nos vimos en mil años. ¿Y pensaba en él? No pensaba en él, pero sí me acordaba de él, la verdad. Y me acordaba de él con sus chinitos y que era una persona que me caía muy bien, pero no recordaba ni su personalidad, ni detalles específicos, la verdad. Ya ven que la memoria no es lo mío, ¿no? Oye, ¿y cómo fuiste a encontrarme? Carlos siempre ha estado muy activo en todo lo de American School desde entonces y se cumplían 100 años de la institución académica. Y buscaron a algunos exalumnos que hayan destacado, me buscaron a mí para hacer un libro conmemorativo que ahorita se los voy a enseñar. Entonces me buscó para ver si yo quería como aparecer en este libro como parte de este grupo de exalumnos que hacían cosas como diferentes. ¿Destacado? Pues sí, en algún ámbito, ¿verdad? Y le dije que sí, que por supuesto, pero lo que estuvo muy divertido fue que Carlos, totalmente ajeno a la vida mía, a, digamos, a lo que yo me dedico, no sabe nada de la tele ni nada de esas cosas, nunca había visto nada mío de mis programas y esas cosas. Pero él sabía que yo trabajaba en Univision y él dijo, pues voy a hablar a Univision, ¿no? Voy a buscar a Gloria. Y entonces habló y le dije, no, sí, señor, ajá, ahorita lo vamos a pasar a su oficina. Pero entonces no sé cómo hizo, pero que los convenciones dijo, oiga, no, espéreme, yo no soy su fan. Yo soy un amigo de Gloria de hace muchos años, la quiero invitar a que forme parte, de hecho un choro y me dejaron un mensaje en la grabadora, en la contestadora, en mi teléfono de la oficina. Y así fue como nos contactamos solo por teléfono, nos mandamos un par de correos, efectivamente. ¿Y eran correos subidos de tono? Claro que no, hombre, ahí era como de, ah, ¿qué tal, Carlos? Sí, Gloria, ¿cómo te va? Oh, sí, buenas tardes, o sea, muy formal y muy así. Carlos es muy formal, cabe decir. ¿Y a ver qué pensaste cuando decidiste el correo? No, hay nada, es que no, todavía faltaba un rato para que todo pasara. Ahí, lo importante de esta parte de la historia es que al habernos escrito mi correo, guardó su correo por mucho tiempo más. ¿Planco o mal? No, no se sabía de momento. Gracias, Gmail. Gracias, Gmail. Entonces, no nos vimos nunca, fue el evento de los 100 años de la American School de Guadalajara, se imprimió el libro, aquí está la foto, miren qué bonito, es este pedacito, y pasa mucho tiempo. Tuve una relación, buenas tardes, termina esa relación, yo me había mudado ya a vivir a Guadalajara porque es una ciudad que amo, que nunca olvidé, en donde siempre me sentí como en mi casa, y cuando terminó mi ciclo de vivir en Miami y volví a la Ciudad de México, no me andaba hallando. Entonces, empecé, sí, a venir mucho a Guadalajara, sí, empecé a salir con alguien de Guadalajara, pero decidí quedarme. Y cuando un día, en una comida, unas chicas me dicen, bueno, Gloria, a ver, ¿a quién te vamos a presentar en Guadalajara? Y yo, pues no sé, oigan, no sé. Bueno, pero ¿cómo te gustan? Y a mí me parece que ahí también es la otra clave que definió el nombre de Carlos en esta historia. Porque dicen, bueno, pero ¿cómo te gustan? Y yo, bueno, me gusta que sean buenas personas, que tengan sentido del humor y que sea elegante. ¿Qué? Contesté yo, qué raro, ¿no? Decía así. Pero así dije. Y entonces, una de ellas dice, híjole, me viene a la mente alguien que yo sé que es así. Mejor dicho, dice, el único que me viene a la mente que yo conozca así es Carlos este, ¿no? No sé si hoy en día tenga pareja o lo que sea. Y yo dije, pero ¿cómo? Si este Carlitos es mi amigo de la infancia, de la adolescencia. ¿No? Y yo, ah, muy bien. Entonces, se quedó registrada esa información en mi mente, pero no hice nada al respecto ahí. De verdad, me esperé. Pero no me esperé porque pensara, o sea, ni siquiera... ¿Puede ser que manifesté que más adelante nos encontraríamos? Pero no tan claramente. O sea, no lo visualizaste. No, no, dije, a ver, le voy a escribir a Carlitos a ver qué onda. Nada de eso. No hice nada todavía. Coming soon. Coming soon, exactamente. Entonces, pasa esa comida. Claro que se queda, digamos, en el imaginario. En el subconsciente. Ese nombre de ese Carlos, que además era alguien que yo de verdad guardaba como en el lugar del cajón de los recuerdos más lindos, ¿no? De cuando era chavilla. Entonces, regreso de un viaje, primeros días de enero. A ver, les voy a contar con todo detalle y usted me dice si está ya de hueva mi comentario. Entonces, me voy de viaje con mi amiga Marta Sosa. Regreso a la Ciudad de México directamente a hacer los Golden Globes de, creo que era el 2011. Si no me dan caso, yo creo que era el 2011. Directamente, yo venía bastante repuestita de ese viaje. Me comí todo lo que me encontré y venía yo como esponjadita, esponjadita. Y hice los Golden Globes. Domingo en la noche, lunes me regreso a Guadalajara. Ahora, martes, te escribí a Carlos. Hola, querido Carlos, ¿cómo estás? Oye, pues ahora que comienza este año, quisiera pues yo reconectar con algunos de mis amigos del pasado. ¿Cómo has estado? ¿Con quién te juntas? Y no sé qué. Entonces me contesta Carlos, ¡ay, qué gusto saludarte, Gloria! Pues este, pues no, no me veo con tantos amigos de la escuela, pero ¿por qué no nos vamos a desayunar? Y yo, ¡ay, claro, vamos a desayunar! Exacto, porque estaba comenzando un nuevo año. Había que abrir nuevas puertas y ventanas. Había que buscar a los amigos del... Pero lo que sí es verdad es que yo decía, es una buena oportunidad para reconectar. Si ya me voy a quedar a vivir en Guadalajara, hasta ese momento sí. Bueno, entonces quedamos para desayunar el sábado. Sábado yo me enfundo en unos jeans que no me cerraban. O sea, yo de verdad seguía como muy esponjada. Y ya viene por mí y cuando toca el timbre, yo estaba nerviosa. Me acuerdo perfecto como me arreglé y estaba como emocionada. No, nerviosa es mentira. Estaba emocionada como de volver a ver a alguien de tantos años atrás con tan buenos recuerdos y tarará. Entonces, así, abro la puerta y él está recargado, así encima de su coche blanco, ¿no? Ya pues su pelito es diferente que hace 35, 40 años, pero muy guapo es, me parece a mí. Con un, me acuerdo, un suéter amarillo, un pantaloncito de vestir y así recargado en el coche y yo, ¡Carlitos! ¡Qué bien lo ha tratado el tiempo este muchacho! Dije yo. Yo salí, ya sí, ya recorriendo ahora sí de... No, claro, yo tenía que decir, ¿qué voy a desayunar? Se me va a explotar el pantalón, pero bueno. Ya me subí al coche, rápido empezamos a platicar, a recordar. ¡Hombre, te acuerdas tal cosa y tal persona y qué fue de fulanito y no sé qué! Fuimos a desayunar, me contó de su situación personal, pero ni me dijo, ni le pregunté si tenía una relación con alguien. Porque así me puse nerviosa, es la verdad. Me puse nerviosa y cuando yo me pongo nerviosa, me apendejo. Entonces ya platicamos delicioso y lo que sea, me vino a depositar a mi casa, ya que ya veo que sí me anda latiendo este muchacho, y nunca averigüé si tiene una pareja. ¿Te dio miedo a la respuesta? ¡No, pero me dio una curiosidad! Dije, ¿y ahora cómo le pregunto? Oye, porque aparte soy cero casual para eso. Oye, disculpa, se me olvidó preguntarte, ¿tienes alguien en tu vida? ¿Estás temorado de alguna persona? ¿Cómo preguntas eso, no? Entonces pasó que iban a operar a mi mamá, yo me regresaba a la Ciudad de México para acompañarla y estar con ella en todo el proceso de recuperación, y él hablaba todos los días, ¿cómo está tu mamá? ¿cómo venció tu mamá? ¿qué dijo el doctor? Y yo decía, ¿este qué? ¿Este señor quiere ser mi amigo? ¿Le urge esta amistad? ¿Le gusta a mi persona? ¿Cuáles son sus intenciones? Me gusta el golpecito. ¿Por qué no? Aunque venga esponjadito, todavía ya estábamos empezando a desinflamarnos. ¿Tú sí crees que él también buscaba una hermosísima amistad con Gloria Tatá? ¿Conociéndolo? Sí. Porque a Amarte les voy a decir una cosa muy chistosa, que después me platicó. Ya les dije que yo llegué directo de mi viaje a hacer los Golden Globes y a los dos días le hablé a Carlos. Carlos jamás en la vida había visto un trabajo mío, pero él quería ver los Golden Globes y puso la televisión nacional y aparecí yo. Me vio en toda la transmisión de los Golden Globes y a los dos días le escribí. Serendipity le llaman. Entonces, por eso, ahí es donde empieza a presentarse el toque mágico, el polvito, el fairy dust del amor. Total, pasamos semanas que el otro muy se hacía presente, pero no hacía ningún otro movimiento, ¿eh? De te puedo ir a ver a México o cuando regresas. Nada más me preguntaba cómo se iba a mi mamá y yo, coño, ya muy bien, gracias. ¿Qué dijiste? Sí, me gustará a mi mamá. Entonces, dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? En esto, esta información ya me está siendo muy necesaria porque ya me estaba gustando cada día más. Porque es muy delicado, porque es muy detallista, porque es muy caballerosa. Entonces yo ya andaba babeando, pero no sabía si podía dar algún tipo de paso. Y dije, no, ahora sí. Ahí va la iniciativa. Entonces un día, dije, ya sé, me invitó a su boda, Angeliquita Vale. ¡Ay, Dios mío! Y yo, pues, para poder ser su boda, Miguel. ¡Me llega la... Y, bueno, no. Entonces me invita a su boda, Angeliquita Vale, y se iba a casar con alguien que fue mi jefe en Univision. Entonces, bueno, ya, me invitan a la boda y dije, ya sé, le voy a invitar a Carlos a que venga conmigo a la boda, que obviamente es de esas que salen en las revistas y tal. Y si él tiene una pareja, pues me va a decir, oye, no puedo acompañarte porque tengo una pareja, que se ve que es tan decente que no me diría una mentira, ni engañaría a nadie, y así ya puedo averiguar. Pues eso hice. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿qué? Es que tengo una boda en febrero, ¿no quieres acompañarme? Entonces me dice Carlos, claro, pero ¿qué fecha? Porque tengo que ir a un viaje a... Le dije, no, olvídalo. Yo que no soy nada sentida ni nada así, dije, no, adiós, ya no voy a seguir. Entonces le dije, no, pues ya olvídalo, no te preocupes, tienes un viaje. Dijo, no, 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 puedo el día que sea. Bye. Ahí ya se reveló toda la situación, dije, él y yo. Ya cayó. Ya cayó, ya está por lo menos tan interesado como yo, tan curioso como yo, a ver si esto tiene para dónde jalar, ¿no? Total, esta boda era el 19 de febrero siguiente. Yo les estoy hablando de, híjole, no, pues de enero, pero bueno, faltaban semanas y yo ya estaba muy desesperada por ver a esa señora. Entonces, se acercaba la fecha y por una razón de agenda y tal, yo ya no podía estar en la Ciudad de México el 19 de febrero. Y le escribí y le dije, bueno, pues adivina qué, ya no vamos a ir a la boda porque yo no puedo estar en México ese día, ya me disculpé, pero te tengo apartado el 19 de febrero. ¿Qué hacemos? Eso le dije. ¡Víscalo! Sí. Entonces, digo yo, yo te voy a proponer un plan divertido, tú proponme otro y que ganes mejor. Así, 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 ya, de plano, porque ya verdaderamente, ¿no? Entonces, para esto, en el Inter, yo fui a Guadalajara y fuimos a cenar. No, y ese día yo dije, sí, me encanta este hombre, necesito averiguar todo de él y la verdad es que si él está disponible, yo también. ¿No? Y pues ya, ¿no? ¿Cuál fue tu propósito? No, entonces, bueno, es que espérate, tuvimos ese date, pero fue intermedio, ¿ok? Todavía faltaba llegar al 19 de febrero. Agarra y él me dice, no, ¿y sabes qué? Se acababa de dar a conocer, ya sabes, el Apple TV que ves películas en tu casa y no sé qué. Entonces me dijo, no, te invito a mi casa, vemos una película y comemos ahí algo y nos tomamos un minuto y yo, perfecto, ganaste. Porque la verdad no se me había ocurrido. Yo estaba buscando una cosa tan exótica, yo creo. Y Gloria, yo me hubiera de estar con el avión. Exacto, te iba. Yo no había llegado a un plan que me gustara suficiente y él me ganó. Le dijiste, es que tú ganaste, perfecto. Y entonces llega el 19 de febrero y yo agarré y me fui a comprar. Puse una charola y puse una botella de champán, papitas, pura cosa así como este... Asistencia. No necesariamente, no, no, yo estaba muy nerviosa. Es que eso sí les quiero, les juro que mi nivel de nerviosismo era máximo. O sea, yo sí sentía que estaba viviendo posiblemente algo muy importante para mí. Eso yo sentía y eso quería. Entonces estaba súper, súper nerviosa. Me acuerdo perfecto los zapatos que traía, que ya no los tengo. Y que me dijo, ay, qué bonitos zapatos. Y yo, ay, qué bonitos zapatos. ¿No? Ya sabes. Salgo así con la charola, botella de champán, papitas, foie gras. Entonces llegamos a su casa. ¿Qué película quieres ver en todas estas opciones que hay? Y yo, esta, Eat, Pray, Love con la Julia Roberts. Y ya, entonces empieza la película. Y yo muy atenta a la película, claro que no. Yo estaba nerviosísima y me decía, ¿quieres una copita de champán? Y yo, sí, claro. Y yo, luego, 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 luego. Me tragué la botella de champán de lo nerviosa que estaba. Pero sí nos besamos nuestras bocas. ¡Ay, las bocas! Candentemente. Bueno, ya total, me fue a dejar a mi casa y amanecí con una cruda. ¡Qué espantosa! ¡Qué espantosa! Pero espantosa, pero me invitó a comer. Yo, claro que sí, ¿no? Yo, crudísima. Pero crudísima mal, ¿eh? O sea, me sentía así, visca, seca, todo mal. Entonces ya llegan por mí a mi casa. Me trae un CD de Michael Bolton. Y me regala un Apple TV a mi casa. Porque yo también vea películas en mi casa. Ya, ustedes molestan. ¡Te pones muy borracha en las películas! Y entonces nos fuimos a comer. Y los dos escurríamos así. Pero como chavitos de 18 años. O sea, una cosa bien bonita. Muy, 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 muy hermosa. Porque los dos estábamos verdaderamente felices, contentos. Estábamos, sin saberlo, pero estábamos a la vez seguros que venía una relación padrísima para los dos. Como que nos enamoramos al instante. O sea, una vez que ya nos soltamos los dos, nos enamoramos en un minuto. Y así fue el 19 de febrero de 2011 hasta la fecha. ¡Sí, ya! ¿Alguna pregunta? Ya las muy calladitas, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya la cosa empezó a tomar su curso, ¿verdad? Y sí, nos empezamos a conocer más. A contar tú qué onda, yo qué onda. ¿Te lo dijo así como quieres sentirlo? Sí, me dijo. Sí, me dijo. Yo solo me dijo eso. Me dijo, yo sé que eso es para siempre. ¿Te lo dijo ahí en la comida? Sí. ¿En la cruda? Sí. ¿Ahí te dio cruda? Pero la cruda era yo, no él. Él pues, a eso le creemos. No, o sea, no fue de cruda. No, porque la que se tomó el champán fui yo. No, no, yo sola de nervios. ¿Cruda moral? ¿Ale siguiente qué? No me dio cruda moral porque creo que estaba todo como muy implícito, o sea, era clarísimo. Me veía así, yo parecía una adolescente ridícula, muerta de nervios, ya sabes, este... ¿Cuántos años tenía? ¿Siete, ocho? No estoy segura. Más o menos. Y él como cincuenta o cuarenta y nueve. Cuando uno tiene ya tantos años, claro que sí, más de una vez sentiste unas mariposas muy poderosas y potentes y sentiste que estabas ante el amor del resto de tu vida y todo, pero nunca una cosa tan clara, tan madura, tan bonita, tan natural. O sea, impresionante, de verdad impresionante. Y para él también, ¿eh? ¿Hay varios amores de la vida? En mi experiencia, sí. Yo creo que no es de uno solo. Pero entonces tú dices, yo lo supe. Cuando sabe, lo sabe. Sí, pero también, a ver, ya a los cuarenta y tantos años también puedes distinguir, ¿no? Cuando puede ser a lo mejor una, no sé, una fantasía, ¿no? Una atracción física. Sí, exactamente. A lo mejor muchísima química, muchísima atracción. Pero no, aquí había, aquí había de todo. Y sobre todo había como ya de parte de los dos muchas ganas de explorarlo juntos, ¿no? Entonces así empezó nuestra relación y a los tres meses me terminó. Exactamente. Y es mi novio imaginario, pero no las quería. Hubo un pequeño malentendido. Alguien metió una cuchara mal metida. Y él pensó que era una mejor idea dejarme ir. Pero a la semana nos volvimos a buscar y dijimos, no, queremos intentar estar juntos y vamos a superar. Cualquier cosita que se nos ponga enfrente va a ser menor que las ganas, el deseo y la voluntad de estar juntos y de hacer una pareja de esas increíbles. Y los dos hemos trabajado 12 años en que así sea. Porque claro que de esas mariposas iniciales y de ese no dormir, que a los dos se nos iba el hambre. O sea, nos quedábamos así horas mirándonos. O sea, dos seres humanos bastante adultos y maduros que dirías como chiquitos, pues sí. O sea, el amor no conoce de edades y esas cosas, se los puedo garantizar. Y si tú dejas que aflore de una forma natural y no te estás conteniendo y no te estás poniendo frenos ni nada, puede ser una historia de amor preciosa, ¿no? Y eso fue lo que nosotros hicimos, pero después, obviamente, sí llegan. Ya las cosas empiezan a sentarse y es cuando tienes que empezar a trabajar en donde sabes que pueden existir más adelante problemas o malentendidos o desacuerdos, simplemente, ¿no? Y hemos tenido un par de épocas así medias de... ¿No? De que él me cae mal o yo le caigo mal. Luego, el problema es cuando los dos nos caemos mal, ¿no? Pero en general sabemos que si nos sentamos a resolverlo es menor, insisto, nuestro amor, nuestras ganas de estar juntos y la relación que hemos construido es más grande y más poderosa y más valiosa que una pequeña bronca o discusión que podemos tener. Entonces, así es como hemos seguido adelante. Cada quien tiene sus actividades. Tenemos las que compartimos. Cada quien vive en su casa. Respetamos profundamente el trabajo del otro, la personalidad del otro, los gustos del otro. Y entonces, creo que hemos basado nuestro amor en una padrísima amistad y en un respeto que creo que no se debe romper por nada. Una cosa es tenernos confianza y otra es faltarnos a respeto. Totalmente distinto, ¿no? ¿Y por qué decidieron no vivir juntos? Porque, porque sí. En realidad, porque, más bien, porque nunca hemos decidido vivir juntos. Esa creo que sería la respuesta. Yo soy muy feliz con mis cosas, con mis perritos, con mi dinámica. Muchas veces estoy de viaje. Y él es muy dedicado también a sus cosas. Entonces, pues, no, no ha estado en nuestros planes. Y si un día cambiamos de parecer, pues, se hace. Imagínate tú, por favor, a Carlos Aguantando a toda esta gente. Ay, no, es feliz de verlas, pero... Nuestro día favorito es estar echados en la cama viéndolo on order. Punto, se acabó. ¿Lon order? Eso es Special Victims Unit con Olivia. Ese es nuestro plan favorito. Ver películas y ver la tele es nuestra diversión. Tenemos una dinámica absolutamente chistosa. Que nadie, nadie se imaginaría. Los juegos y las bromas. Y lo que nos divertimos él y yo en algo tan sencillo como es ver la televisión. ¿Qué es nuestro plan favorito? ¿A los dos les gustan las aceitunas? A mí más, ¿por qué? Porque hay una teoría que dice que si a los dos les gustan las aceitunas, no funciona en la vida. Ah, no, a él no necesariamente le gustan. ¿Es real? Sí, no. Cuando, si él pide un martini, lo pide con cebollitas y no con aceitunas. ¿Cómo? Yo estoy convencida que lo primero es no crear obstáculos o frenos entre, o sea, entre ustedes, ¿no? Es decir, que siempre pueda fluir la conversación, que siempre se sientan cómodos, que no se inventen enemigos, situaciones que no existen y que sepan siempre como encontrar el camino de la conversación conciliadora. Porque no siempre van a estar de acuerdo, ¿eh? Eso, por más que se caigan bien y sean compatibles, no existe eso en todos los casos. Entonces, encontrar la forma de hablar y por más que se enojen y se quieran matar, no se mienten la madre, no se digan groserías, no se hablen feo, porque hay palabras que no se pueden borrar y cosas que cuando ya dijiste, ya las dijiste. Hablar enojado es la peor estupidez del mundo. Yo cuando me enojo muchísimo, hago así. Y no abro la boca hasta que no esté en control de mis emociones, porque no voy a decir nunca una palabra de la cual me vaya a arrepentir o una palabra que sea lo que destruya mi relación. Todo lo que quieres decir en un momento en que estás furibunda o furibundo, después lo puedes procesar y lo puedes comunicar de otra mejor manera. Y hasta puedes encontrar acuerdos. Si lo dices cuando te sale del forro de los enojadísima, va a acabar en bronca y se van a acabar diciendo cosas espantosas. Y eso no se puede borrar, no se puede borrar nunca. Con tres palabras, ¿cómo definirías tu relación? Mi relación es madura, divertida y ejemplar. ¡Ándale! Sí, cierto. Oye, ¿cómo mantienes la relación que usted tiene? Bueno, fíjate, el otro día una señora, una señora contemporánea mía, como que quería platicarme de ese tema, ¿no? Pero no sabía cómo traer el tema como directamente a la plática. Y entonces me dijo, es que a mí eso me da como que, como que me da flojerita y como que, ay no, sí. Le dije, ¿sabes qué? Es un tema de disposición. Es casi igual el tema como de hacer ejercicio. Que muchas veces dices, híjole, me da flojera hacer ejercicio, pero ¿sabes qué? Es buenísimo para ti, para tu salud, para tu sistema, este, ¿cómo se llama? Un tema circulatorio para tu bienestar general. Y dices, bueno, pues es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo creo que tener en conciencia y en prioridad el darle a la otra persona también esa parte, la parte afectiva, romántica y la parte sensual, me parece muy importante, porque también eso derrite muchas barreras. Y son momentos de acercamiento entre dos personas que tienen algún tipo de complicidad, porque además digo, no estoy para nada, o sea, no tiene que ser una pareja estable para eso, pero bueno, en este caso estamos hablando de una pareja formal, ¿no? O estable. Y yo creo que cuando de parte de los dos existe siempre una buena disposición al romance, te da buenos resultados, o sea, no tiene cómo irse para otro lado eso. Al revés, es como buena exposición, te pone de buenas, tienes una sonrisa en la boca, entonces se aligera el camino, pero no siempre estás, digamos, este, no siempre estás como con humor, con ganas o así, son cosas que tienes que provocar, o sea, ¿no? Yo creo que la sensualidad de una pareja se trabaja también, y de manera voluntaria, y de manera consciente, y sí, con cierta picardía, o como cada quien lo quiera, o vea que le funcione, pero yo sí creo 100% en que mantener esa parte, que no es la más importante tampoco, viva y funcionando, es una buena idea. El entendimiento, la complicidad y tener un proyecto de vida en común en el que estén mayormente de acuerdo, porque si no, ¿para dónde vas? La llama del amor romántico sí baja de intensidad, entonces, ¿con qué te vas a quedar? Te vas a quedar con una relación bien avenida, con un proyecto de vida que están los dos construyendo, dos personas que se caen bien, que se respetan, que van de la mano, que también pueden ir por su propio carril cada quien de repente, tener su individualidad y su autonomía fundamental, pero sí, si son una pareja, no soltarse todo el tiempo. ¿Me explico? O sea, van juntos, van juntos hacia un determinado destino que han elegido. ¿Qué es algo que te hubiera gustado que te dejara más de 12 años? Para mí, vamos a terminarlo. Nada. No cambiaría nada, ¿eh? Ha estado padrísimo. ¿Y qué vas a dar de regalos? Bueno, yo, es que a ver, de aniversario ya dijimos que tanto de Navidad como de aniversario ya regalos no queremos darnos, entonces nos vamos a ir a un viaje o cosas así, ¿no? A una experiencia, pero detallitos sí van. Entonces, yo le mandé a hacer estos calcetines con mi foto, para que se los ponga cuando le da frío. Y le mandé a hacer este crucigrama con cosas de nosotros. Bueno, y también le compré un cinturón muy bonito, y la simbología de ese cinturón es que, para que nos amarremos los dos. Esa es la kinky de la Sofía, ¿ok? Siempre pensando en porquerías. Yo, sí, mi simbología que le doy a esta vez a este cinturón es que nos amarramos en él los dos. Amarraditos juntos con ese cinturón. ¡Qué cursi! Está cursísimo, pero para encontrarle algún sentido al regalo. Bueno, pues este es realmente a mucho detalle la historia del amor, de cómo Carlos y yo nos encontramos en un momento ya maduro de nuestras vidas. Nos enamoramos como si fuéramos unos adolescentes. Y hoy, 12 años después, seguimos con la misma intención de estar juntos, de disfrutarnos, de cuidarnos, y un día a la vez. Sin planes demasiado lejanos, solamente viviendo lo que se va presentando. Así está bien. Cuéntenme sus historias de amor, no las que se imaginan, las que han vivido. Ah, y no quiero irme sin decir una cosa. La felicidad de una persona no se define por qué tengas o no una pareja. Yo hoy, así como agradezco de verdad lo que tenemos Carlos y yo, y lo que hemos trabajado por tener esta relación así, también les digo con toda la sinceridad del mundo, que si me tocara estar sola en este momento, podría ser un ser enormemente feliz. Nuestra felicidad no depende de una pareja. ¿Ok? Gracias. Gracias.